Música Mira que mira este huevo con papa, tacho un fenomeno Mira que mira este huevo con papa, y que mira este huevo con papa, tacho un fenomeno Que brilla más que el sol, papá, ante mis ojos No hay nada que más me gusta y de nada me gusta tanto Ni cuesta menos, y es como echar un ratito con mi moreno, con mi moreno Son cosas de la bola de la vida, son cosas de la bola de la vida Maravillosa, que te pone en el cuerpo como una rosa Música Anda, corre y planta un puchero que le cabe todo Anda, corre y planta un puchero, y anda, corre y planta un puchero que le cabe todo Ay si se apunta mucha gente, no digas que no Anda, corre y saca pa' tres días, y anda, corre y saca pa' tres días Que está muy seno, hay que ver como cumple lo que está bueno, lo que está bueno Son cosas de la bola de la vida, son cosas de la bola de la vida Maravillosa, que te pone en el cuerpo como una rosa Ay que de los ricos que están sumo todos los días Ay que de los ricos que están sumo, y hay que de los ricos que están sumo todos los días Se me encoge un pellizco, ay, ay madre mía Oye mira que yo me levanto, y oye mira que yo me levanto Pensando en eso, y me acuesto comiendo uvas con queso, uvas con queso Son cosas de la bola de la vida, son cosas de la bola de la vida Maravillosa, ay que te pone en el cuerpo como una rosa Una buena barrita de pan, con algo dentro Una buena barra de pan, hay una buena barrita de pan, con algo dentro Y es como una comida, ch, de momento Si lo mojas en medio, si lo mojas, si lo mojas en medio, si lo mojas Con aceitito, no se queda tan seco, da más gustito Y vivo loco, pa' poderte amar A pasar la lucha, el paquillo la grito Yo y la lucha, me duele tu piel Y yo voy a volver a mi enamorador Y me voy a volver a mi enamorador Aunque yo no me vengo a tener lo que te quiero Y me voy a volver a mi enamorador Y me voy a volver a mi enamorador Anda, corre y planta un puchero que le cabe todo Anda, corre y planta un puchero Y anda, corre y planta un puchero que le cabe todo Ay, si se apunta mucha gente, no digas que no Anda, corre y saca pa' tres días Y anda, corre y saca pa' tres días Que está muy lleno Ay, que ve como cumbe lo que está bueno, lo que está bueno Son cosas de la bola de la vida, son cosas de la bola de la vida Maravillosa Que te pone en el cuerpo como una rosa Ay, que ve lo rico que es tan sumo todos los días Esa vitamina Hay que ver lo rico que es tan sumo, y hay que ver lo rico que es tan sumo Todos los días se me encoge un pellizco Ay, madre mía Oye, mira que yo me levanto, y oye, mira que yo me levanto Pensando en eso Y me ha puesto comiendo, y me ha puesto comiendo uvas con queso Uvas con queso Son cosas de la bola de la vida Son cosas de la bola de la vida Maravillosa Maravillosa Ay, que te pone en el cuerpo como una rosa Una buena barrita de pan con algo dentro Una buena barra de pan, hay una buena barrita de pan con algo dentro Y es como una comida De momento Si lo mojas en medio, si lo mojas, si lo mojas en medio, si lo mojas Con aceitito No se queda tan seco, da más gustito Da más gustito Son cosas de la bola de la vida Son cosas de la bola de la vida Maravillosa Ay, que te pone en el cuerpo como una rosa Mira que mira este huevo con papa Te ha hecho un fenomeno Vamos, vamos Mira que mira este huevo con papa Ay, que mira este huevo con papa Te ha hecho un fenomeno Que brilla más que el sol Ante mis ojos Ay Veina que más me gusta Mira nada me gusta tanto Ni cuesta menos Y es como he hecho un ratito Con mi moreno Con mi moreno Son cosas de la bola de la vida Son cosas de la bola de la vida Maravillosa Que te pone en el cuerpo como una rosa Anda, corre y planta un puchero Que le cabe todo Anda, corre y planta un puchero Y anda, corre y planta un puchero Que le cabe todo Ay, si se apunta mucha gente No digas que no Anda, corre y saca pa' tres días Y anda, corre y saca pa' tres días Que está muy lleno Hay que ver como cumple lo que está bueno Lo que está bueno Son cosas de la bola de la vida Son cosas de la bola de la vida Maravillosa Que te pone en el cuerpo como una rosa Ay, que de los ricos que están sumo Todos los días Es la vitamina Ay, que de los ricos que están sumo Y hay que de los ricos que están sumo Todos los días Se me encoge un pellizco Ay, madre mía Oye, mira que yo me levanto Y oye, mira que yo me levanto Pensando en eso Y me ha puesto comiendo Uvas con queso Uvas con queso Son cosas de la bola de la vida Son cosas de la bola de la vida Maravillosa Que te pone en el cuerpo como una rosa Una buena barrita de pan Con algo dentro Una buena barra de pan Hay una buena barrita de pan Con algo dentro Y es como una comida De momento Si lo mojas en medio Si lo mojas en medio Y así lo mojas Con aceitito No se queda tan seco Da más gustito Da más gustito Son cosas de la bola de la vida Son cosas de la bola de la vida Maravillosa Que te pone en el cuerpo Como una rosa